El pan de la chola es una panadería, cafetería artesanal, porque implica que hay un artesano detrás de eso. Un artesano que tiene una visión artística, una real atención por lo que hace y que es clave para que el producto salga como sale. El pan de la chola en verdad nunca fue una idea, siempre fue una consecuencia natural de una necesidad y de una pasión por los buenos panes. Tenía que desarrollar un presupuesto de inversión inicial para ver cómo iba a pagar todo esto, pero han sido inversiones paulatinas que se han ido pagando en el tiempo, entonces me han permitido respirar un poco entre etapa y etapa y así poder el día de hoy tener un local que tiene varias cosas, pero que han sido cosas que he ido adquiriendo conforme el negocio ha dado. Las finanzas, la elaboración de presupuestos, estar viendo los números, son herramientas que me ayudan a tomar decisiones. Mi negocio está en una etapa todavía de crecimiento en donde he ido arriesgando, pero creo que ese riesgo que asumo generalmente viene porque conozco el tema financiero, porque estoy metido a todo nivel, desde las compras hasta la producción, hasta la venta, hasta mi relación con clientes, presupuestos, proyecciones a futuro, planes. Es muy importante en el desarrollo de cualquier negocio porque hacen que tu negocio parta de una base mucho más segura. La capacitación es básica. Cada día el tema de la capacitación, los conocimientos técnicos, la experiencia, las universidades, las escuelas, son fundamentales porque crean una base, sobre esa base ya puedes desarrollarte. Muchas veces esos son los flancos débiles en las personas que no tienen una base, así que es importantísimo. Para mí lo más importante es saber que el Perú en este momento está en una etapa de crecimiento. Hay una ola que está creciendo y hay un montón de gente en el mar para corrérsela. Pero hay espacio para todos y hay que correrse la ola. No hay que temerle, hay que confiar en que uno tiene un concepto, uno tiene una idea y esa idea, si está bien hecha y si eres fiel a eso, va a haber gente. Ahora hay un mercado. Sí hay oportunidades, o sea que hay que arriesgarse y ese es el momento de hacer. Gracias por ver el video.